El ejército a favor de los indocumentados no descansa y hoy volvieron a la capital del país para pedir al presidente que respete los derechos de cientos de inmigrantes que están en huelga de hambre. Desde Washington, Alfredo Miranda nos informa. Más de 100 inmigrantes iniciaron una huelga de hambre en un centro de detención de ICE en la ciudad de Tacoma, estado de Washington. Es un ejemplo más de los abusos que ya varios inmigrantes han vivido dentro de centros de detención y que se debería responder a los llamados de los inmigrantes que están ahí a incrementar sus condiciones dentro del centro. Los inmigrantes exigen mejorar las condiciones y el trato en el centro de detención, donde unas 1.500 personas enfrentan procedimientos civiles de deportación. La octava enmienda es la que protege a toda persona de castigo cruel. Entonces, siendo así, se estaría violando la misma constitución de los Estados Unidos. El inicio de la huelga de hambre de los inmigrantes se da en momentos en que el fiscal general Jeff Sessions, de antecedentes anti-inmigrantes, anunciara el endurecimiento de medidas migratorias. Él va en contra del debido proceso y bueno, estas acciones del procurador general definitivamente coartan las libertades de las personas. Es la primera vez que durante la actual administración se asume la extrema medida de la huelga de hambre y abre la posibilidad de que la misma sea emulada en otros centros de detención del país. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV.